El 24 de agosto de 1993 nació en Ciudad de México una de las personas latinas más conocidas en Corea del Sur, Cristian Xamet Burgos Atala, conocido popularmente como Cristian Burgos. Ya desde su nacimiento, este versátil mexicano tenía sangre artística por sus venas, puesto que su padre era músico y su madre era cantante. Por eso no es de extrañar que toda su infancia estuviera marcada por la temática musical y estuviera siempre rodeado de instrumentos, siendo el piano, la batería y la guitarra algunos de sus favoritos. Aunque no se conoce mucho de la infancia de Cristian, se sabe que tiene dos hermanas que están viviendo en México y que le gustaban mucho los programas de variedades coreanas, lo que hizo que Cristian empezara su interés por aprender coreano por su propia cuenta. Tras seis meses estudiando coreano, entró en la Escuela de Idiomas de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México y, tras graduarse como intérprete de coreano y ser productor de audiovisual, un día vio un anuncio en una empresa que buscaba a un traductor español coreano, al que decidió postularse y le dieron el empleo inmediatamente. De este modo, empezó a trabajar en el norte de México para una empresa relacionada con una mina de cobre, con la que solo tenía un único enlace, el idioma coreano. Según dijo en una entrevista, su trabajo consistía únicamente en organizar archivos y, según cuentas, se trataba de un trabajo realmente duro. Sin embargo, el hecho de poder practicar el idioma coreano, su gran pasión, y poder ahorrar un poco de dinero le valían para seguir trabajando con mucho esfuerzo. Tras un año en dicha empresa, decidió empezar su aventura y tomó un avión para viajar a Corea del Sur durante seis meses. En ese momento, no sabía que ese viaje le cambiaría la vida completamente. La llegada de Cristian al país fue de lo más sorprendente. A pesar de las muchas diferencias culturales que hay entre los dos países, quedó tan impactado por la cultura, el país y la gente, que decidió quedarse más tiempo. Sin embargo, durante su estancia allí, se quedó sin dinero. Cristian estaba en un momento muy complicado. Quería seguir cumpliendo su sueño, pero al mismo tiempo estaba en una situación muy difícil, teniendo varias recaídas e incluso pasando hambre en muchos momentos, comiendo solo una ración al día, lo que le hacía la adaptación mucho más complicada. Con todo, Cristian siguió luchando y ante esta situación se vio obligado a buscar trabajo para poder seguir viviendo su sueño. Empezó como maestro de español en una academia, hasta que un día un amigo de Cristian le dijo que buscaban extranjeros para participar en un programa de televisión llamado El Juicio Anormal, en el que un grupo de personas de varias nacionalidades realizaban tertulias para hablar de las diferencias y similitudes entre países. ¿Y qué pensáis que dijo el bueno de Cristian? Pues dijo que no. Cristian rechazó de primeras la oferta porque pensaba que era hablar de temas delicados y al no ser un experto no quería hacer quedar mal a México. Sin embargo, su amigo no le hizo caso y lo inscribió igualmente sin que se diera cuenta. Al cabo de un tiempo lo llamaron y asistió al casting. Ese casting le cambiaría completamente la vida en Corea. En su hoja de inscripción aparecían habilidades como cantante, actor, bailarín o incluso ¡Experto en artes marciales! ¡Increíble, ¿no? Aunque inicialmente fue aceptado como invitado especial en uno de los programas de 2016, su carisma, su inteligencia y su fluidez en el idioma coreano le valieron para que desde el programa decidieran darle un puesto como miembro fijo que duró hasta el 2017. Cristian empezaba a verse como un puente cultural entre México y Corea del Sur en la televisión, lo que lanzó su fama hacia el estrellato. Desde ese momento empezó su participación en programas de televisión y radio como Miss Trot, A Man Who Feats the Dog, Welcome First Time in Korea, Where's My Friend's Home, Mask Singer, Super TV, KBS Radio, entre muchos otros. Pero la popularidad de Cristian no se ha detenido únicamente a este tipo de programas. Su faceta de actor también la pudimos observar cuando entró a formar parte del elenco del drama coreano de la cadena de televisión SBS, Mon Shushu Global House, en el que interpretaba a Nikki. Y muchos pensaréis, ¿qué le queda por hacer al mexicano más coreano del mundo? Pues posiblemente pocas cosas, porque además de ser una persona pública de primer nivel, también tiene un grupo de música conformado por gente de su propia agencia de varias nacionalidades. Y el trabajo de Cristian no ha quedado ahí. Tras convertirse en un lazo cultural y de inspiración entre extranjeros y coreanos, promoviendo diversos proyectos que resultan oportunidades para personas que sueñan con hacer su vida en Corea del Sur, también ha recibido varios premios y nombramientos. Entre los muchos reconocimientos que ha recibido a lo largo de su trayectoria en Corea del Sur, encontramos ser portador de la antorcha olímpica de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018, una nominación para los premios Korea First Brand Awards en 2019, ser embajador cultural de la película Coco de Disney y Pixar, o la más reciente reunión entre Cristian y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, que fue compartido en redes sociales por el secretario y el polifacético Cristian. Y es que este carismático y simpático mexicano ya ha demostrado que con ilusión y con esfuerzo, todos los sueños son posibles y que, aunque se deben sacrificar muchas cosas por el camino, hay que mantenerse positivo para alcanzar las metas. Actualmente, un poco más alejado de los programas de entretenimiento, podéis encontrarlo en su programa de televisión propio, VDR Universe, así como en su propio canal de YouTube de entrevistas llamado CBK, del que te dejaré un link en la descripción. También realiza varias colaboraciones con la coreana más famosa de México, Chingu Amiga, en un programa llamado Chingones Tóxicos, en el que debaten de forma muy distendida sobre las diferencias culturales entre Corea y México, que te recomiendo. Ah, y una última cosa, si algún día os lo encontráis por alguna calle de Corea del Sur y queréis darle un regalo, que no sea una tarta de fresa, por lo visto es alérgico a las fresas. ¿Y tú? ¿Conocías a este mexicano coreano? Dímelo en los comentarios. Hasta aquí el vídeo de hoy, si te ha gustado dale al me gusta y compártelo, que me ayuda mucho a crecer este humilde canal. Yo soy Alberto y esto es El Rincón Coreano. Un saludo. ¡Gracias!